¿Qué es la charla de Taller? La problemática, el impacto crónico y sanitario sobre la salud a cargo del doctor Martín Calvo y Matías Rubeda y el impacto en salud metal sobre la licenciada Norma Luján. En el día de la fecha, el impacto agudo sanitario con la visión del doctor Manuel Nogueira, especialista en terapia intensiva infantil, y con la instructora fiscal a cargo de nuestra fiscalía, Fabiana Iestra, sobre la norma jurídica. Hemos tenido una experiencia heterogénea, no ha sido homogénea. Hemos tenido una buena convocatoria en las charlas para padres. Tuvimos una convocatoria frustra en la charla anterior dirigida a los alumnos de cuarto y quinto año. Hoy, gracias a Dios, estamos teniendo una buena convocatoria, lo que nos permite brindar las herramientas dirigidas a la población en general, en este caso a los adolescentes. Hoy paso a los disertantes para que expliquen su visión sobre el tema. La verdad que sí, es un grupo particular. En este caso, bueno, a mí me toca hablar sobre efectos agudos, sobre la intoxicación por alcohol, un poco relacionado a mi especialidad y a mi trabajo, y teniendo en cuenta, bueno, esto como una problemática social de la que nadie está exento, ninguno estamos exentos de una problemática social de lo que es el abuso, intoxicación por alcohol. Pero bueno, en este caso, como mencionabas vos, la población adolescente es un poco más vulnerable por características, bueno, de desarrollo y de maduración y de crecimiento, ¿no?, de la que todos hemos pasado en algún momento, y está bueno poder hacer un aporte y uno desde su lugar y desde su función como médico poder aportar los efectos que produce el abuso, la intoxicación por alcohol, incluso hablar también un poquito de estadística a lo que uno se predispone desde el punto de vista social, hablando de ello, de lo que es abuso de sustancias, riesgos orgánicos, por decirlo de alguna manera, riesgos en salud y riesgos sociales, ¿no?, que terminan impactando fuertemente en la salud, ¿no? Como te decía recién, una población vulnerable a este tipo de enfermedades, porque es una enfermedad social el abuso, esta intoxicación por alcohol, hablando un poco de datos, de información oficial, estadística, ¿no?, entre el 56,8% de los adolescentes entre 3 y 17 años ha probado el alcohol, más del 20%, un 22%, con una leve inclinación hacia el género masculino, ¿no? Este, alguna vez en el último mes ha estado bajo efectos, 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 bajo efectos tóxicos del alcohol, ¿eh? Eso encuesta hecha a los propios adolescentes, ¿no? Este, son datos muy importantes, ¿no?, sabiendo la vulnerabilidad a la que se está predispuesto, ¿no?, partiendo de la base de que nadie está exento, ¿sí?, a este tipo de patología y problemática social, como te decía recién, ¿no? Yo pertenezco, soy instructora judicial de la UFI número 3 de Dolores, y un poco, si bien él va a hablar del alcoholismo, mucho de eso es la puerta a otro tipo de consumo, de otro tipo de sustancias, que sería mi temática. Yo llevo, en realidad, mi función, perdón, en la UFI es llevar a cabo, digamos, adelante, investigaciones respecto al comercio y el tráfico de estupefacientes. La idea es, justamente, ayornar el vocabulario y un poco la norma a lo que el público amerita. Son adolescentes, seguramente muchos de ellos, inclusive, no estamos exentos, como él mismo dice, del alcohol, uno mismo debe estar por ahí alguna vinculación en cuanto a un conocido, amigo, familiar, vecino, que tenga algún tipo de vinculación y relación con el tema del consumo de sustancias de estupefacientes. Hay mucho en este tema, principalmente en el tema de lo que se es para consumo personal, hay un proyecto, justamente, de reforma en cuanto a este punto. Si bien la ley es muy dinámica y muy estática, es legal, la realidad es que en Argentina el consumo y la tenencia sea para consumo o sea para otros fines, es ilegal. De eso no hay que perderle de vista y no está despenalizándose nada. Pero sí otros enfoques en donde, decir, se está tendiendo a ver que la sociedad avanza, que el derecho tiene que acompañar a eso, que no podemos seguir dándole un marco, digamos, de criminalidad al consumidor. Hay que verlo como un enfermo, un poco en la órbita y la perspectiva de como el alcoholismo, que sería una droga legal, esto si bien es ilegal, pero amerita eso. Y justamente vemos que la adolescencia cada vez, en más temprana edad, se está viendo también a niveles estadísticos y un poco por ahí en contraposición a lo que es en el alcohol, en las sustancias de estupefacientes, se ve más por ahí el género femenino, todo contrario a lo que uno parece o a lo que uno piensa. Un poco también porque se utiliza o se aprovecha esa situación para aprovechar otra cosa de la mujer. Un poco va de la mano con eso. Y es un poco, en realidad, la lectura que se le da desde el Ministerio, desde el Poder Judicial y más desde el Ministerio de Seguridad, el tema de, bueno, de esto, de por qué la mujer y cuando uno, en realidad, en el consciente colectivo de todo el mundo es, no, el varón, lo mismo que la cuestión de sectorización. Es decir, se piensa que las relaciones con las drogas es por los sectores más vulnerables, agarrado de la mano con la pobreza, y la realidad es que no, que atraviesa todo tipo de estrato social, todo tipo de edad, que no, hasta una persona adulta, responsable, con familia, puede tener algún tipo de contacto vinculado, o, bueno, en fin, un poco eso. Exactamente. Y desde el Estado, y más que nada desde la Procuración en sí, se nos pide este acercamiento con la sociedad, esto de lo que hablamos hace un ratito, de romper estas barreras, es decir, poder judicial por un lado, poder ejecutivo por el otro. La realidad es que el Estado es uno solo, el Estado somos todos independientes poderes, pero que si nos unimos y trabajamos en conjunto, cada uno es una función, llegamos a lograr un poquito la principal barrera y lo más importante es la charla de hoy, es la convocatoria. Es decir, bueno, vamos a empezar, tenemos este problema, no negarlo y empezar a hablar. Nosotros, bueno, tenemos una en el marco de la oficina de aquí, de la ayudantía descentralizada de Maipú. Yo presto funciones y horario en función a esta temática y la realidad es que, obviamente, sin entrar en detalles en cuanto al trámite de causas, porque no lo amerita, tienen... Si bien son instrumentos públicos los expedientes, la realidad es que lo que contiene o el contenido de ellos no lo es para los fines, digamos, de un resultado positivo en una investigación, es que existe, que se advierte que la sociedad de Maipú no es ajena a lo que pasa en el resto de la provincia. O sea, es un pueblo, en realidad es una ciudad, porque la realidad es que con la cantidad de habitantes es una ciudad que puede llegar y, gracias a Dios, todavía tener vida de pueblo, pero no escapa a ciertas problemáticas que están y que se escuchan en los noticieros. Exactamente. Exactamente. A menor medida, obviamente, tampoco vamos a generar una alarma, pero la realidad es que pasa, que hay y que existe. Y por eso sirve este tipo de encuentros. Y sigue, exactamente. Sirve este tipo de encuentros y romper esta barrera y saber un poco de también eso es lo que voy a expresar, es decir, esta oficina que por ahí a veces se conoce, a veces no, que está funcionando en Maipú, que existen cuando alguien tiene conocimiento sobre alguna cuestión en cuanto a comercio y demás estupefacientes, que existe el anonimato, es decir, no es que tiene, simplemente se tiene que poner en contacto conmigo. O con alguien, por ejemplo, alumno, algún docente, que también por eso es importante la presencia y, digamos, la convocatoria a personal docente o directivos de cuestiones institucionales, porque muchas veces suceden cosas y ellos son los que tienen ahí, el problema ahí, el protagonista. Y bueno, y no saben cómo actuar. Y un poco es, me da culpa al nuestro que a veces no damos, digamos, las explicaciones de qué es lo que pasa o qué es lo que hay que hacer.